Tiene la palabra la diputada Susana Graciela Landrycini. Señor Presidente, señores legisladores y legisladoras, me ha llamado la atención que detrás de algunos discursos que expresan un supuesto apoyo a este proyecto sobre la deuda de bonistas bajo legislación argentina, persisten argumentos que en realidad son claramente opuestos al principio de sostenibilidad expresado en la ley que votó este propio Congreso, cuando insisten en el equilibrio fiscal como objetivo máximo a costa tal vez del hambre y la sed de los argentinos. Conocemos de estos discursos, el diputado Laspina lo expuso ampliamente y con mucha coherencia, pero yo quiero resaltar que los procesos de reestructuración de deudas soberanas, desde 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas fijó por su artículo 8 el principio de sostenibilidad de las reestructuraciones de deudas soberanas, lo cual significa que no solo debe ser estable el endeudamiento del Estado deudor y preservar el derecho de los acreedores, sino que fundamentalmente debe también promover, no dice el equilibrio fiscal justamente o presupuestario, sino dice el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales y priorizando también de manera de garantizar la estabilidad del sistema financiero internacional, pero respetando los derechos humanos. Me llama la atención que aquello que fue megacanje, blindaje, distintos procesos de reestructuración de deuda, eran en sus altos costos sociales y económicos anteriores a este principio de sustentabilidad. En cambio, cuando se realizó la reestructuración con los fondos buitres y que estaba vigente la ley argentina que convalidó, que hizo propio los principios básicos de procesos de reestructuración de la deuda soberana de Naciones Unidas y lo hizo por la ley 27.207, estaba en esa negociación de los fondos buitres el punto final de la misma ya el gobierno de Macri y no respetó el principio de sostenibilidad. Muy por el contrario, condujo a los argentinos y argentinas a la peor recesión de la historia, a las peores tarifas, a las peores tasas de interés y a un proceso de reproducción inaudito de endeudamiento con resultados de fugas de divisas. Quiero resaltar que en tiempos de pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado de modo contundente la responsabilidad de los estados en tiempo de pandemia para que cualquier proceso de reestructuración soberana, y así lo están encarando distintos países del mundo, sean más que nunca deben proteger y respetar los derechos humanos de la población, en particular de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Finalmente quiero destacar que el principio de sostenibilidad también es reconocido por las instituciones de Bretton Woods. Ahora mismo el Fondo Monetario y el Banco Mundial están implementando programas de alivio de deuda para países endeudados y pobres bajo la premisa de que los recursos fiscales limitados deben ser dedicados a enfrentar la pandemia y la recesión. Por lo tanto, es lo que está haciendo nuestro gobierno y en ese marco cierra los procesos de reestructuración bajo legislación extranjera y nacional. Con lo cual, no está haciendo revoleo fiscal. Está protegiendo la vida, las empresas y los derechos de los argentinos y las argentinas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.